¡Suscríbete al canal! El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que los precios al consumidor en el país aumentaron el 0.17% por debajo de lo esperado y con ello la tasa anual se ubicó en 3.75%. Sin embargo, pese a la inflación a nivel nacional, Veracruz no registró ningún porcentaje por arriba de la media nacional. Eso significa que el Estado es uno de los principales que se mantiene por debajo de esta inflación. Una bebé de menos de 24 horas de nacida fue encontrada por colonos en un basurero del fraccionamiento Villarrica del puerto de Veracruz. La recién nacida, que fue aún encontrada con el cordón umbilical por elementos de la Cruz Roja, fue trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, donde la valoraron y le dieron un diagnóstico estable. La onda tropical número 11 se extiende desde el sur de Veracruz hasta Oaxaca, por lo que al cruzar el sur del país propiciará potencial de lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas y granizadas en muchas regiones. Tome usted las debidas precauciones y esté atento a los reportes de protección civil del Estado. Les recuerdo que estas y más noticias las puedes encontrar en nuestro portal, elgolfo.info. Buenas tardes.